Oye, espera, espera. Quiero explicarte algo. Imagina que quieres comprarte este celular. Aparece que cuesta 100 pedazos de manzana. Entonces tú lo compras. Aparece que tienes que pagar 116. Ese 16 es el IVA. Y yo te lo explico con peras y manzanas. Aquí tienes tus 100 pedazos de manzana. Y aquí lo que tienes que pagar. 16 pedazos de pera representan el impuesto sobre el valor agregado. Es un porcentaje extra que debes pagarle al gobierno por cada producto o servicio que consumas. Es decir, que por cada 100 pesos que pagues a una tienda o servicio, además debes darle 16 pesos al gobierno. Esto es para cubrir las necesidades en diferentes áreas, como la educación gratuita, centros de salud o el sueldo de los policías. Entonces, ¿cómo? Si pagué 116, ¿todavía tengo que dar 16 extra? Calma, calma. En realidad ese 16% normalmente ya viene añadido al precio de los productos o servicios. Solo es para que tengas claro qué es lo que estás pagando y qué se hace con eso. Entonces, en todo pago 16 extra. No en realidad. Hay algunas excepciones, pero eso te lo explico en otro entre peras y manzanas.